Como ustedes saben, antes de salir al aire con la pista chimba, grabamos con muchísimos artistas. Pero el que van a ver a continuación, sin duda alguna, es uno de los más divertidos. Con las triunfadoras Tisubi y Georgina, las que en este momento tienen el tema pegado, ruleta de amor. Ay, papi, te parece a Guarte Mercado. Sí, pero mira, el Aguarte Mercado. Mira, ¿y no hay parales entonces? No, pero bueno, le dan así, plin, plin. Claro. ¿Quién quiere poner este o este? ¿Cuál es? Este. Este. Ay, qué bello. Vamos a montarse, a montarse, a montarse, porque si no tenemos mucho tiempo. Dame la cartera, dame la cartera, dame la cartera. Está empezando a llover. Ok, viene, preparados, viene, viene. Ok, amigos, seguimos con más en vivo, como de costumbre, aquí en Estrenos y Estrellas. Y ahora nos vamos con Tatiana Irizar, quien está en otro lugar de nuestro canal, con una sorpresa preparada para todos los fanáticos de la buena música. Adelante, Tatiana, a ver qué nos tienes por allá. Muchísimas gracias, Albany. Bueno, y con este viento que hay aquí en la terraza de Benevisión, le damos la bienvenida a Tisubi y a Georgina. ¡Bienvenida a Tisubi y a Georgina y yo vamos a estar pasadas por agua y de inmediato vamos a escuchar este tema. ¿Cuál van a cantar ahorita? Ruleta del amor, que es muy emocionante. Bueno, vamos a escucharlo de inmediato. Yo me bajo, le doy el micrófono a Georgina y me voy para acá. Vives en un laberinto cargado de colores que aún no descifro. Llevas en tus bolsillos todas mis ilusiones. Llevas en tus bolsillos todas mis ilusiones. Y me hace daño, me hace daño, me hace daño. Te digo que yo sé que juegas con tu corazón. De las pasiones para cualquier ocasión. Y me hace daño Me sigue haciendo daño No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Claro? Ya va, pero esto... No, esto era un juego, no estaba viendo. ¿Qué va a decir la gente? ¿Esto era así o no? No. ¿Cómo va a ser así, Osman? ¿Esto es el disco nuevo? ¿Cómo va a ser así? Lo grabaron en Europa, pero no creo que la tecnología de Europa sea así. Mira, ¿y cómo vamos a hacer para reivindicarlos con la vida? ¿Cómo tú traes este disco para acá? Disculpa, lo enseño. No, yo no soy por... Lo estoy diciendo de verdad. Pero es que dile a Luis. ¿A Luis qué? Señor Joaquín Riera, que está bastante preocupado por lo que ya pasó acá en el... No, ya va, ya va, un momento. No, no, no. Un momento, pero ya va ahora. Esto no es un chiste, Chama, esto no es un chiste. Pero espera un segundo, ¿quién trajo el CD? Nosotros, nosotros. ¿Pero qué era este CD? Pero el disco, no sé por qué, por qué tenía ese efecto. El disco tiene un disco aquí, lo que pasa es que... Esta es la promoción, ¿verdad? Ajá, ok. Esto fue lo que tú me traes. Pero un poco primero, un poco así. No, no. Mira, todas las cosas, mira. Mira, mira. ¿Qué fue lo que pasó? Pero es que lo he entendido. Osman, un segundo, un segundo, un segundo. Ustedes trajeron este CD y se lo dieron a Osman. Sí. Tú lo abriste, estaba nuevo. Se lo entregué al chamo este de... ¿A quién se lo entregaste? Este pana, este panita, el de mi camisa amarilla. ¿Te lo dio a ti? ¿Y qué es eso? ¿Y tú se lo llevaste aquí? Yo no sé si a ustedes no les interesa hacer el ridículo. Ah, a mí me interesa. De verdad. A la móvil. ¿Cómo que no nos interesa? Claro que sí. Claro que sí, es la primera vez que sale el disco. Yo no sé si a ustedes, de verdad, yo no sé si a ustedes les interesa hacer el ridículo, pero esto no puede, o sea, nos llevaron del aire, pana. Pero ya va. A mí nunca, o sea, yo tengo cuatro años de productora, esto no estoy... Ajá, pero entonces, ¿qué pasó? Vamos a escuchar el disco, vamos a escuchar el disco. ¿Eso habrá que hacer? ¿Ahora qué hacer? ¿Cómo hicieron para editar ahorita? ¿Cómo hicieron para editar qué? Si se lo llevaron del aire. Exacto, pero ¿cómo me siguieron para sacar? ¿Lo pusieron del aire? No, 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 no. Se lo llevaron del aire, ya. Se lo dieron a vos, man. A vos me se lo dio el chamo de la camiseta amarilla. Este, el chamo de la camiseta amarilla se lo dio a seguir cantando tampoco. No, bueno, pero es que tú tienes que resolver. Claro, yo te digo una cosa, si te lo echamos, o sea, a ti te van a votar, a mí me va, a ti te van a votar, a vos me lo vas a votar, a ti. No, a mí me votan, claro. No, 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 no. Yo creo que te traiga el disco, para que lo vea ella. No, no, no. Que te, que puso el disco, para escucharlo. Para que lo vean tú, para qué? Que lo escuche otra vez. No vale, para qué? Que vaya que Joaquín quiere hablar con ustedes. Bueno, bajamos pues, o sea. No te pongas el tiempo. No, ellas tienen que ir con nosotros, ellas tienen que ir con nosotros. Ellas tienen que venir con nosotros. Ellas tienen que venir con nosotros. Que no me quedaran este paludillo, la voy yo solo, palo. De verdad. Bueno, aquí la artista, según ustedes, ¿ustedes son las artistas? No son las artistas, ustedes las que cantan. Ah? Porque algo salió y de repente sale todo. ¿Qué es eso? No, bueno, yo no sé, Chama. Oye, el pal aire, Luis. Y el pal aire. Y el mediodía. Éxito. Vas a tener una carrera buenísima. Pero es que es la culpa mía. ¿Tú crees que yo voy a querer al dañar? Bueno, el que voy a saber yo. Bueno, nadie tiene la culpa. Pero si tú traes el CD para acá. Nadie tiene la culpa. ¿Ustedes el CD o no lo traes? Yo no traigo, pero lo traes o no lo traes. ¿Pero qué voy a saber que está bien? ¿Tú lo traes o no lo traes? El hecho que pasó esto es que las niñas se rayaron. Obviamente se rayaron. Nos rayamos nosotros también. ¿Cómo estamos fregados? Por favor, por favor, por favor. Me parece una rada. No me estoy grabando en la cámara. Pero qué bueno. El chiquilote famoso que voy a hacer yo. Yachi, yachi, por favor. Es una rada horrible. Horrible, horrible. Chama, ¿ustedes no revisaron este accidente de tránsito? No. Es que todos los programas son iguales. ¿Y esta vez en donde la ganaron ustedes? En España, de verdad. Claro. Claro, y es excelente. Además, tienes que escucharlo completo. Está demasiado bueno. Pero a lo mejor eso se usa en España. ¿Verdad? No vale. No, es que eso no tiene nada que ver. No, es que eso no tiene nada que ver. No, es que eso no lleva a España otra vez, de verdad. Claro, no, no. Pero es que... ¿Qué perguno que te voy a dar? O sea, simplemente no... No tiene... No tiene discusión. Yo te digo sinceramente que es descaro, tiene hispana... O sea... ¿Pero es que cuál es el descaro que vamos a tener en el documento? No, de verdad. Es que están en qué locura. Es el momento, es el momento. Te lo juro que es que el chico está cantando con cinco veces. No vale nunca salir al aire. Pero va a salir en este lado. ¿Ven qué locura? ¿Ven qué locura? ¿Ven qué locura? ¿Ven qué locura? ¡Qué bueno estuvo eso! Una pregunta.